¡Hey que pasa Smashers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión volveremos a hablar de aquellas personas peculiares o simplemente distintas que captan la atención en internet e incluso de los medios, más específicamente de niños que se apoderan de todas las miradas. Y aunque las razones por las cuales estos niños se vuelven célebres no siempre son del todo positivas y no todo el mundo los mira con buenos ojos, hay que recordar que todas las personas merecen respeto y debemos dar ejemplo de diversión sana y energía positiva para nunca caer en la toxicidad o el bullying. Ahora sí prepárense porque hoy en Rank Smashers, 7 niños más extraños del mundo que no creerás están viviendo con nosotros. Karan Singh, de quien se dice podría ser el niño más alto del mundo. Karan vive en la pequeña población de Mirud, India. O bueno, pequeña para estándares de la India. La madre de Karan es una de las mujeres más altas de todo el mundo, pero afortunadamente nació con una forma de gigantismo que no ha afectado gravemente sus articulaciones y huesos, no tan gravemente como otras formas más severas. Y gracias a esto puede llevar una vida muy feliz y sana, cómodamente y relativamente normal con su adorado hijo Karan, quien heredó este gigantismo. Con apenas 8 años ya está alcanzando a su madre en altura y es más del doble de alto que la mayoría de los niños de su edad. Pero lo más interesante de Karan Karan no es su aspecto sino su personalidad. Este chico no se siente para nada avergonzado de su apariencia y adora ser así de alto. Tiene un gran corazón lleno de felicidad y amor por su madre, por sus amigos, por la vida. Algo que inspira profundamente a miles de personas alrededor del mundo que han nacido con defectos genéticos similares. Nariyana la Blancanieves de Siberia. A esta pequeña ya la habíamos visto en el canal, pero una lista de niños excepcionales no está realmente completa si falta ella. Nariyana es originaria de Rusia y nació con albinismo, una condición que le da una piel blanca como porcelana, cabello blanco y delicado y ojos extremadamente hermosos, pero también muy delicados. El albinismo conlleva una gran sensibilidad a la luz en todo el cuerpo, no solo en los ojos. Por eso aquellos que nacen con esta condición deben acostumbrarse a andar con lentes de sol bien oscuros, abrigos pesados y sombreros anchos para evitar quemaduras y dolores de cabeza. Pero para poder perseguir su carrera de modelaje, Nariyana ha tenido que acostumbrarse a lidiar con las intensas luces de los estudios fotográficos. Después de todo, si no lo hiciera, su belleza estilo Game of Thrones no podía ser capturada correctamente. Esperemos que le regalen unos lentes de contacto especiales que la protejan de la luz para que pueda seguir siendo un símbolo de orgullo para todos los albinos del mundo. El Hatamiya. Esta chica se hizo mundialmente famosa a los 11 años por su actitud altamente competitiva y sus increíbles habilidades atléticas. Edad es originaria de California, Estados Unidos y practica gimnasia y levantamiento de pesas desde muy temprana edad. Pero no solo hace actividades impresionantes, también tiene una personalidad bastante fuerte que puede llegar a resultar chocante para muchos. La actitud súper competitiva de él es comparable a la de Ronda Rusi, con la diferencia de que él es apenas una niña, quien sueña con ser campeona olímpica, levantamiento de pesas y en gimnasia y no está dispuesta a rendirse por nada del mundo. Esto ha causado mucha polémica en el público general, ya que hay un gran riesgo para su crecimiento y desarrollo normal si no es extremadamente cuidadosa con sus entrenamientos. Y a juzgar por esa mirada de anime y el hecho de que lleva con orgullo el apodo de la niña más fuerte del mundo, no creo que sea del todo cuidadosa en todo momento. Gaten Matarazzo. A él puede que más bien lo conozcas como Dustin, gracias a su súper icónico papel en Stranger Things. Pero tal vez no sabías que su tierna apariencia esconde un secreto. Este talentoso joven actor nació con una condición llamada displasia cléido craneal. Esta condición es la responsable de que mantenga la tierna cara de un niño de 11 años a pesar de tener ya 17. Y también es la culpable de que sus dientes de arriba no hayan descendido de forma normal. Gaten tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo como actor, debido a su muy particular apariencia. Pero por fortuna vio con el director de casting apropiado y encontró el papel perfecto para lanzarse al estrellato. Actualmente está planeando su siguiente movida como actor y está recibiendo tratamiento especializado para que sus dientes de adulto desciendan correctamente y poder tener la sonrisa brillante que se merece. Y antes de pasar al top 3 vamos con el acertijo del día. ¿Recuerdas a estas 3 niñas? Son las 3 hermanas modelos conocidas como las J3. ¿Cuáles son sus nombres? A. Juana, Yasmina y Jimena. B. Julieta, Jennifer y Jade. C. Jer, Jova y Yomiloyo. D. Janet, Jiku, Jimbusi. Si no recuerdas sus nombres hay un link en la descripción de este video que puede refrescarte la memoria. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios y si respondes correctamente podrás ganarte un saludo en un próximo video. ALEXANDRA SIANG Esta chica de las filipinas se ha estallado en la popularidad en TikTok y en Instagram por su adorable apariencia y lindas fotos. Pero detrás de su cara tierna hay una historia bastante complicada. Alexandra tiene 14 años, una edad en la cual su apariencia física debería ser ya bastante diferente. Particularmente en el rostro y en la altura, Alexandra no parece de 14 años sino más bien de 9 o 10. La razón es que nació con una condición llamada histiocitosis de células de Langerhans. Y esto básicamente detiene el crecimiento congelando su altura y estructura ósea facial, pero permitiendo que su cuerpo entre en la pubertad normalmente. Inicialmente Alexandra estaba muy triste y asustada de su futuro, ya que quiere ser modelo profesional pero pensaba que su altura reducida no se lo iba a permitir. Pero ahora sabe que el mundo la acepta tal y como es y sabe que tendrá una carrera muy exitosa gracias a su belleza única. Stevie y Eddie Ahern Estos gemelos viven en Connecticut de Estados Unidos y nacieron con una condición genética extremadamente rara que solo afecta a un puñado de personas en el mundo. Esta anomalía genética hace que el cuerpo no pueda controlar las sensaciones de hambre y llenura normalmente, lo que resulta en apetito voraz permanente. Stevie y Eddie sienten hambre extrema todo el día, todos los días, desde que nacieron y esta sensación nunca desaparecerá. Por esta razón se comen cualquier cosa que tengan enfrente y esto los pone en grave riesgo de enfermarse, ya que su hambre los ha llevado a comerse productos de limpieza, papel y todo tipo de objetos que no son comestibles en lo absoluto. Su madre tiene que vigilar las 24 horas del día, ya que incluso caminan y comen dormidos. Farooq James, el niño con el cabello más genial del mundo. Farooq vive con su mamá en Londres, Inglaterra y desde que nació fue absolutamente evidente que su cabello crecería salvaje y descontroladamente. La madre de Farooq decidió aprender a lidiar con esa difícil melena de cabello y se volvió una experta en el manejo de los rizos de su hijo. Conforme pasó el tiempo y Farooq fue creciendo, su personalidad extrovertida y alegre le permitió comenzar una carrera extremadamente temprana en el mundo del modelaje. A la fecha, aunque apenas tiene 7 años, ya es un modelo mundialmente reconocido por tener una de las cabelleras más espectaculares de todo el mundo. Su madre está guardando todo el dinero que Farooq gana como modelo para que pueda invertirlo en lo que quiera cuando sea grande y el cabello de Farooq sigue creciendo y creciendo. Solo esperemos que toda esa tensión y elogios no vayan a arruinar su amistosa y genial personalidad cuando crezca y que a nadie se le vaya a ocurrir pegarle un chicle en el cabello. Bien Smashers, un nuevo vídeo llega al final y con este una vez más quedo completamente intrigado. ¿De qué más personas excepcionales estarán allá afuera esperando a que me tope con ellas? Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos les pareció el más interesante. Les dejo por supuesto otros dos geniales vídeos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden si les ha gustado este vídeo pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos vídeos.